¡Hola chicos! Vamos a hablar sobre las máquinas. Y es que las máquinas hay muchas y muy diferentes. Mira, primero de todo, las máquinas son objetos que ayudan a hacer trabajos con facilidad. Por ejemplo, un jarrón no es una máquina, ¿verdad que no? Porque un jarrón está ahí quieto. Sin embargo, un cuchillo sí que es una especie de máquina, porque nos ayuda a cortar la carne, ¿verdad? Cosa que si tuviéramos que hacer con las manos o con los dientes, nos costaría mucho más. Así, las máquinas nos ahorran tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, la carretilla ayuda a llevar mercancías, ¿verdad? A las personas que están en un almacén. La nevera a conservar los alimentos. La televisión a entretenernos. ¿A que sí? Aparte, hay máquinas que son muy sencillas y máquinas más complejas. Por ejemplo, una máquina que tiene pocas piezas es una tijera. Las máquinas que tienen pocas piezas funcionan con la fuerza que hacemos las personas. ¿Sí? Lo veis aquí la tijera, ¿verdad? Es una cuchilla con el mango, otra cuchilla igual con el mango, unidas por un tornillo. Y necesitan la fuerza del niño para poder cortar. Luego, hay máquinas con muchas piezas. Por ejemplo, un coche tiene el motor, los engranajes, el cable, vuestros juguetes tienen muchos componentes electrónicos, ¿verdad? O incluso la televisión que decía antes o la nevera. Y hay algunas que funcionan con electricidad, como puede ser un congelador. Otras que funcionan con gasolina o gasoil, como puede ser un coche. Cada máquina necesita un combustible, por lo menos las máquinas que tienen piezas complejas. Mira, antes de que se me olvide. Un juguete que lleva pilas funciona con electricidad. Una pila es un objeto que tiene electricidad allí guardada. Para que lo tengas en cuenta cuando tengas un juguete y te pregunte, ¿eso qué tiene? ¿Muchas piezas o pocas piezas? Muchas. Porque funciona con electricidad. ¿De acuerdo? Pues mira, vamos a hacer una actividad. Rodea según el código. ¿Cómo funciona cada máquina? De rojo, una máquina con muchas piezas. Y de azul, una máquina con pocas piezas. El helicóptero, que tiene muchas piezas o pocas piezas. Muchas. Una barbaridad, ¿verdad? Las helices, los asientos de rojo. Y el frigorífico, que tiene muchas piezas o pocas piezas. Muchas también. Además, el frigorífico va con electricidad, ¿verdad? Y el helicóptero irá con combustible. Estas dos cosas. ¿Qué son? ¿Máquinas de muchas piezas o máquinas de pocas piezas? De poquitas piezas, ¿verdad? Tiene dos partes. Además, funcionan con la fuerza de las personas. Ni con combustible, ni con electricidad. Y el sacapuntas, que es de muchas piezas o de pocas piezas. De poquitas, ¿verdad? El plástico, la cuchilla y el tornillo. Y también funciona con la fuerza de las personas. Y el tractor, que es una máquina de muchas piezas o de pocas piezas. De muchas, 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 muchas. Y además, va con motor, ¿verdad? Y funciona con gasolina. Repasamos. Las máquinas nos ayudan a hacer trabajos. Hay máquinas que tienen muchas piezas. Como puede ser un ordenador. Y otras, pocas. Como puede ser, por ejemplo, un tenedor. Las máquinas funcionan con la fuerza de las personas. Las que tienen pocas piezas. Con electricidad o con gasolina. Las que tienen muchas piezas. Y tú, ¿cuál es la máquina con menos piezas que tienes en casa? Cuéntamelo. Hasta pronto.